¿La tenemos ahora? ¿Están aquí? ¿Quieres más o menos las preguntas del Facebook? Bueno... No podemos cargar, por eso tenemos la situación de personas, porque nosotros es la mujer loca. ¿Cómo hago para tragar encima a la loca obsesiva? Con una denuncia. Loca obsesiva que se persigue, denunciarla. Poder no saber hasta dónde puede llegar. ¿La loca obsesiva es la que hay en el colegio? La atracción fatal. Es la de atracción fatal. No puedo crear, ¿eh? Por favor, déjame un favor, ¿se puede tapar los pesos? No puedo creer, no puedo creer. No puedo creer. Claro, claro. Es la de atracción fatal que realmente existe, es la de la eficacia. No es la eficacia, yo estaba hablando de la loca. La loca, si no es la que te saca la cama todo. De hecho es que si le tiene un trastorno a la personalidad, se llama trastorno borderline de la personalidad. Es un trastorno. Y se la agarran con vos. Y ahí se la agarran. Eh, 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 cerraron la pregunta. Después de cortes... No, 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 no. ...del Facebook y aquí, charlando sobre este tema que por lo visto se arranda día a día. ¡C inspire, hasta luego! ¡P Deputy칸 Y habrá en residency! ¡Golveré! ¡ Vas! ¡P